¡Suscríbete al canal! Tratá de entenderme, José. Por favor, no es que desconfíe de vos, ¿entendés? Javier, quiero estar sola. José, me parece que estás exagerando un poco las cosas, ¿no? No, en serio no es por eso, pero quiero estar sola. Lo necesito. Bueno, está bien. Quedate sola, hace lo que quieras y cuando se te pase, llamame, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Too much of something is bad enough But something's coming over me to make me wonder Too much of nothing is just as tall I need to know the way to... Conozco un buen plomero, ¿eh? Vos andas a servirle café a mi vieja y dejame a mí, no voy a poder cambiar un cuelito. Pero es un hombre de confianza, ¿eh? Yo te digo a vos cómo barrer, no. ¿Cómo va? Hola, 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 hola. ¿Cómo va? Bien. ¿Sabés vos de plomería? Tanto como vos, ingeniero y apasionó en un kilómetro. ¡Ah, ahora, para! ¡Para! ¡Para! ¡Solid! ¡Traiga algo para topar! ¡Hace algo, nena! ¡Para! ¡Qué! ¡La llave de paso abajo! ¡Cortá! ¡Cortó, ya cortó! ¡No! ¡Dale! ¡Está bien que girar! ¡Lo hierro! ¡No tengo que mojar todo! ¡Cortá un poco el agua! No, no es fácil ser el hombre de la casa, ¿vieron? No, la verdad que no. ¡Ay, Dios! Mirá cómo quedó, echó sopa. Sí, pobre, te vas a enfermar todo mojado. ¿Por qué no le traés algo? Para que se cambie a mí, me traés otra remera. De paso... Bueno, no hay más. ¡Ay, Dios! ¡Qué boludo! ¿Llamó al plomero? No, es un caso muy difícil, no hay de dónde agarrarse. Es una estafa con muchos damnificados. Pero... Pero nosotros le pagamos a ese hombre hasta el último centavo. Ese tipo, ese Morelli, es el que trabajaba en la municipalidad. Así es. Pero yo digo una cosa, doctor. ¿La municipalidad no se puede hacer cargo? ¿Por qué caramba? No, no, no se puede hacer cargo porque ustedes le pagaban a Morelli. Sí. Y a su vez le pagaba a la municipalidad. Era una especie de gestor. Sí. Una especie de gestor. ¿De gestor que se guardaba la plata en el bolsillo? Pero que entonces vamos a perder todo, Emilio. Ay, yo me muero. Perdón, perdón. ¿Algún subterfugio legal no podrá haber en esta... Bueno, una salida sería demandar a este Morelli, aunque creo que está prófugo. Sí. Ah, para eso no ganamos nada. Bueno, la otra sería gestionar la municipalidad que por los hechos dados así se condone la deuda. ¿Eh? ¿Y cómo? O sea, dicho en castellano que no entiendo. Bueno, que se dé por anulada la deuda. Ah, que nos perdonen, claro. Claro, que figure pagada las obligaciones. Está bien, eso está bien. Pero ¿cómo se consigue? ¿Cómo se hace? Mmm, elevando una nota al intendente con la firma de todos los damnificados. Ah. ¿Entonces no perdamos más tiempo? Hay que salir a recolectar firmas. Sí. ¿Te queda bien, no? Sí, bárbaro. Gracias, eh. En cuanto se seque mi remera te la devuelvo. Está bien, no hay drama. Cuando puedas se la alcanzás a Tere. Bueno, gracias. Nos vemos. Si es que mi hermano está irreconocible. ¿Por? No sé, no es el mismo Mauro de siempre. Te puedo asegurar. Va, no sé, debe ser que yo no lo conozco. No me doy cuenta. Bueno, ya lo vas a conocer. Bueno, eh... ¿Ya te vas? Va, no sé, si me invitás a tomar algo me queda un rato más. Ok, te invito. ¿Y? ¿Cómo va todo? Todo bien. Estoy trabajando y... Bueno, conocí una minita que... Qué sé yo, me gusta. Está linda, pero... No sé, creo que está con la cabeza en otro lado. No sé, no me da mucha bola. A veces sí, a veces no. No entiendo, no sé. Pero... ¿Vos? Yo también conocí a alguien. Ah, te veo contenta. ¿A quién? Juan. ¿A Juan? Ah, Juan, lo conocí hoy yo a él. ¿Y? ¿Qué te parece? Un flaco macanudo. Es divino. Divino, divino. Pero bueno, también... No sé, por momentos tengo la sensación de que... No sé, está con otra mina en la cabeza. Pero... Pero no es así. El tema es... Hola, chicos. Hola. El tema es que yo creo que hay que encontrar la manera de que firme la mayor cantidad de gente posible. Me parece una idea brillante. Gracias. Como siempre, mi amor. Este... Tomás, ¿está arriba? ¿Lo vieron? Llegué hace un ratito y no lo vi, no sé. ¿Pero dónde se pudo meter ese tipo? Qué sé yo, mi vida. Bueno, comemos. Y sí. ¿Estás comiendo una manzana o no? Bueno, comamos. Comamos, por favor. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué? 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 Ustedes? ¿Qué no me van a firmar? ¿Por qué no me van a firmar? ¿Vivimos todos en este pueblo? Ya van a venir a pedirme fiados. Ay, cuando venga los voy a sacar caca... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, nada. Ay, hay cada uno que me pone los nervios de punta. No, no, no se sulfure, tranquila. Es gente que no está de acuerdo. Sí, sí. No, no. Pero qué gente. Dígame un poco. Qué cosa que hay. Cuando esté en todas las firmas, ¿me avisa? Yo las llevo a la municipalidad. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Cómo no, cómo no. Ah, Paula. Buen día. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Me hacés un favor? ¿Desde cuándo me pedís favores vos a mí? Bueno, ¿te parece mal? No, raro. Bueno, ya me lo vas a venir a pedir vos a mí. Bueno, ¿qué querés? Este, ¿me llevarías esto a la escuela? ¿Qué es? Bueno, ¿qué es esto? ¿Un favor o un interrogatorio? Dale, decime. Bueno, es una foto que está buena y que quiero que participe en el concurso. ¿La puedo ver? No, 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 no. Ya la vas a ver cuando gane. ¿Y este nombre? ¿No es tuya la foto? Uy, nena. Sí, es mía la foto. Lo que pasa es que uso seudónimos. ¿Por qué? Bueno, porque no me gusta mandarme la parte. Bueno, ok, te la llevo. Bueno, gracias. Chao. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Está la señora? Sí, la señora está, pero no sé si lo va a poder. Señora, sí, quería avisarle que ya están firmando el petitorio. Ana, podés seguir con mi cuarto si querés. Sí, señora. ¿Cómo estás? Bien. Tratando de salir adelante. Bueno, yo estoy seguro que vas a salir adelante. Bueno, Juan, no quiero hablar. Pero Sofía, no sé qué te pasa. ¿Qué nos impide estar juntos ahora? ¿Quién está saliendo con un chico? Germán desapareció. ¿Por qué no podemos estar juntos? Porque no quiero, no quiero. No te creo. Es la verdad. Pero cuando nos besamos yo lo sentí, Sofía. Sí, tenés razón, tenés razón en lo que me decís. Pero yo estaba mal en ese momento. Y ahora no es igual. No podemos seguir, Juan. Por favor, Sofía. No, es que vos no entendés. Por favor, no me toques. Está mi hija en el medio. Bueno, entonces me querés. No importa si te quiero o no te quiero. Lo que importa es que no quiero hacer sufrir a mi hija. No me lo podría perdonar nunca. ¿Y mi sufrimiento? Y el tuyo, Sofía. Olvídate de mí, Juan. Olvídate. ¿Cómo querés que haga, Sofía? No sé. Buscate a una chica de tu edad que tenga tus mismos gustos. No sé. No va a ser lo mismo, Sofía. Vos no me entendés. Yo necesito que te olvides de mí. Olvídate. O. Confecuente. ¡Oh! O. Que tarame, me voy a entregar esta cosa. ¿Qué es? Una foto que sacó Tomás. Debe ser por el concurso, no? Sí. Bueno, querés que la lleve yo? ¿De verdad? Sí, no tengo nada que hacer ahora. Ay, te lo agradezco muchísimo. Estoy muy bien cuidada. Ande tranquila. Bueno, gracias. No, de nada. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, estaba escuchando un poco de música para poder recomendarle a los clientes que escuchar todo. Y a mí me gusta estar en todo. Soy así cuando trabajo. Me parece bien. Vas a tener que estar en algo más también, ¿viste? ¿En qué? Quedé en pasar a buscar a mi hermana por la escuela y se me complicó. Ajá, ¿entonces qué hago? ¿Me podés pasar a buscarla vos? ¿Y el CD qué hago? No te hagas drama, pero sí, está todo bien. No me gusta dejarlo solo a mí, así. Pero después viene Tomás, lo cerrás y después viene Tomás, está todo bien, no pasa nada. Se va a calentar conmigo después él. Mirá, si te dice algo le decís que yo te di el día y no pasa nada. Llevala a tomar algo al cine, ¿viste? Libértanse. Tengo un problema, no, bro. Yo acá todavía no cobré el primer sueldo y bueno, a mi tío ya le pedí muchas cosas y... Bueno, no, no, no te hagas drama por eso. Vos, Néstor, me parece que te acabas con nada. Tomale como un adelanto. Gracias, sos un campeón. Libértanse. No se lo sabe, no me acuerdo nada de la clase, pero nada. ¿Qué te pasa? ¿Estás distraída? Sí, con todo esto que está pasando en el pueblo de los impuestos y no sé qué. Bueno, yo estoy peor y sin embargo... Espera, pero por lo menos vos estás con Javier, ¿no? De eso ayudo. ¿Qué es esto? Mirá. ¿Qué es? ¡José! Yo no quiero meterme, ¿no? Pero hoy lo vi a Tomás poniendo la foto en el ármero de José. No, sí, te metés. ¿A vos quién te habló? Ya sé que nadie me habló, pero yo verlo lo vi. Así que te aviso para que le avises a la tonta de tu amiguita que deje de confiar en Tomás. ¡José! ¡José, tengo un talo fuerte! Bien, ¿me abrió? Sí, por favor. Bueno, creerlo o no creerlo, tengo una buena noticia. ¿Cuál? Le doy el petitorio a la municipalidad. ¿Y? Y esta noche vamos a tener noticias. ¿Están pronto? Sí, el intendente va a tratar de leerlo hoy. ¡Qué bueno! No veo la hora de vender todo esto. ¿Verdad? Bueno, cuando menos te lo imagines, vamos a estar muy lejos de acá. Sí. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Te duele irte de acá? Sí, nada. Sí, nada. Para mí es muy fuerte irme de acá. Acá está todo. Está... Está mi vida, está mi historia. Está todo. Está todo. CC por Antarctica Films Argentina